En esta Navidad decidimos visitar una de las ciudades en Cantos de Bélgica. Se trata de la ciudad de Durbuy, que está ubicada al este de Bélgica a 47 kilómetros de la ciudad de Lieja y cerca de varias fronteras. Es una preciosa ciudad de veraneo, con sus calles empedradas y sus casas de piedra y madera, que conserva su típica estética de la Edad Media, época donde fue construida en el corazón de Europa, al borde del valle del río Ordre. En la entrada de la ciudad, pasando el puente de piedra sobre el río Ordre, un imponente castillo, que es el castillo de los Condes de Orsel, construido en el siglo XI. Tiene magníficas vistas como la Roche-Ren, inmensa roca que ofrece un espectáculo maravilloso. En esta época de Navidad, esta pequeña ciudad comienza su celebración de las Navidades y fin de año el 24 de noviembre hasta el 7 de enero, con un acogedor mercado de Navidad que hace la atracción de grandes y chicos. En este momento me encuentro en la ciudad de Derby, en Bélgica, una de las ciudades, si no la más pequeña del mundo, está considerada, tiene 8000 habitantes, se encuentra en la región de la Wallonie, en Bélgica, y pues es una ciudad que ha sido construida en el medio euro. Tenemos al fondo el castillo de los Condes de Orruy, que es una de las atracciones turísticas de este lado de Bélgica, entre otras cosas. A todos mis amigos de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y también de Universal TV Digital, deseo a todos ustedes un próspero año 2019 lleno de felicidad, prosperidad y de mucho éxito. Gracias por seguirme en todo este año 2018. Gracias por ver el video.